Realmente son problemáticas muy difíciles y a nosotros nos toca por lo menos, por lo menos, hacer una intensa, y ya estamos grabando incluso los videos, una intensa campaña de sensibilización del uso del agua. Estamos en una zona donde el agua nunca nos ha faltado, usted lo sabe, Lini, las circunstancias han cambiado totalmente y tenemos que cambiarnos también el chip que traemos, ¿no? El uso de, estoy hablando de la ciudad, ya en el valle son otras situaciones donde intervienen otras circunstancias. Yo voy a acudir y espero que me inviten a todos los foros del agua, a todas las reuniones en que se trata el tema para contribuir en lo que le corresponde al ayuntamiento en todo lo que sea necesario. Pero la pregunta de usted me hace hacerle un llamado a todos los mexicalenses, ciérrele, ciérrele ya. El agua, el agua de Mexicali puede llegar, y espero que no suceda, a ser tan crítico de distribución como le sucedió a Monterrey hace dos meses, donde simplemente se abría la llena del agua y no había. Esto yo espero que no suceda aquí, pero también depende de las acciones de cada uno de nosotros. ¿Aumentarán multas o alguna otra medida además de...? Ya lo anunció, ya lo anunció el director de Ecología y Medio Ambiente el día de ayer. Las multas siempre han estado en el reglamento, compañeros, siempre han estado. Lo que pasa es que no se hacían efectivas. Ahorita entramos fuerte con el reglamento municipal, desde 9 mil pesos en adelanto para que lleguen a la vía pública con la manguera y dejen tirar el agua. ¿Cuántas patrullas ecológicas hay ahorita circulando, más o menos? No, no estoy segura porque de pronto se descomponen y luego vuelven a la circulación, pero creo que no hay más o menos, más o menos, seis o siete patrullas. ¿Siete patrullas ecológicas? Sí, ahí también se necesita obviamente reforzar. Hay sustancias directas de la presidenta municipal a lo que es la policía municipal, de si ven gente o ciudadanía regando banquetas o tirando el agua, lavando vehículos en vía pública, pues se han sido sancionados. Y por nuestra parte, como Dirección de Protección al Ambiente, seguimos con los comercios de servicios en donde ellos también, de igual manera, nosotros podemos sancionar, sobre todo por la mala disposición del agua residual que genera en sus actividades. ¿A cuál me crees esa multa? Bueno, es variable, hay multas de entrada de nueve mil pesos, o al menos, que nosotros, porque se puede ir incrementando dependiendo si siguen ocurriendo en esa barra. ¿Pero quién sanciona? ¿Ustedes o la policía ecológica? Ambos, lo que es vía pública, la circula pública, y el caso de comercio y servicio, y la Dirección de Protección al Ambiente.